Música Desde las alturas vengo bajando Representando de los Andes Unidos Gritando, el pueblo unido Jamás será vencido Siempre pa' delante en ocasiones de conflicto Soy el presidente para toda mi gente Quechua, Zaymaras, mineros, campesinos Fresas, narcos, también citadinos Me acuerdo de niño, soñaba con el cambio El de hacer de Bolivia un país legendario Que viva y que muera al son de Charango Una facha sincera, un gobierno sin pena Viva Bolivia, carajo No somos derecha, tampoco de la izquierda Yo ando por el centro, pero represento Como boliviano, hablo boliviano Pienso boliviano y siento boliviano Del sur hasta el norte y en todo el continente Cuando me vayas, cuando me ausentes Volaré como el cóndor y regresaré a ti Casado con América hasta que la migra nos vaya a separar Guerrero boliviano, escuchaste de mí Meni 912, siguiendo su sueño Se tuvo que ir de su país Trabajo, familia y valores Así es como lo hacemos Así es como vivimos Y así es como pensamos Somos latinoamericanos Que suene el charango Que toque flor del campo Oye mi canto Vamos tunando De pueblo en pueblo Me están escuchando Levanten la mano Y sigan brincando Al son del charango Levanten la mano Y sigan tunando Al son del charango Levanten la mano Y sigan silbando Al son del charango Cuando me vayas Cuando me ausentes Volaré como el cóndor Y regresaré a ti Entra dos y en Juan las diez Let's go Hey mama, look at me now I'm flying to the skies And I'm coming down Can you hear me as I'm crashing down Can you hear the crowds As they get loud Nemi 912, loco Isco Records Entertainment Cuando me vayas Cuando me ausentes Volaré como el cóndor Y regresaré a ti Cuando me vayas Cuando me ausentes Volaré como el cóndor Y regresaré a ti Un, 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 un Desde el cartel de los Andes Hasta Sk Records Entertainment De parte de todos los capitanes y soldados Que conforman el rap boliviano Jallaya Bolivia Jallaya Bolivia